hola se me olvidó el micrófono pero qué importa chicos estamos en este videíto no me dejan ni grabar vídeos de juegos como que rodearle a en ébola agario otros juegos más por ahí no me dejan ni descargar en youtube lo que pasa es que mandé cinco vídeos en youtube y no me dejó eliminados y no y yo no los eliminé esos eliminaron se bloquearon y no me deja ni ni jugar claro ya le para hacer un videíto y mandárselas yo superé bien esa por la mañana más de las 7 de la mañana hice un vídeo y lo que pasó es que en el modo dice cuando ya están en el carro ya le dice un desafío desafío de youtubers yo hoy que significa eso y yo aquí hoy que coca va a jugar eso y me concentré y llegué al cofre legendario y estaba grabando y cuando mandé el vídeo para youtube se me eliminó y yo estoy haciendo un vídeo largo para mis amigos para que vean mis vídeos para que para que me den un like y lo otro pero lo que pasó es que el vídeo no me deja ni hacer el youtube bueno como no puedo ni mandar vídeos para ya sea fuegos pero ya le agario en ébola todas esas cosas es lo mismo que agario que en ébola y lo es lo mismo solo que el nebula es más rápido y agar y es un poquito más lento yo juego esas dos cosas chicos aquí ya terminamos el vídeo sólo les quería decir eso para importante no me dejan ni subir vídeos importantes épicos épicos cinco vídeos eliminados de crear royales súper bacanos y épicos eso chicos aquí terminamos el vídeo dame un pedazo de like y suscríbete a mi canal adiós ¡Gracias!